En Datos Originarios te vamos a contar la historia del Sacagüil, un platillo que nos habla de la justicia ancestral y manja representativo de la cultura huasteca y totonaca. Derivado del náhuatl, Sacagüil significa zacate y es uno de los platillos más representativos de la huasteca veracruzana. Aunque también se prepara en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Querétaro. Se trata de un tamal gigantesco que puede alimentar a más de 70 personas, mide más de metro y medio de largo y en ocasiones puede llegar a pesar más de 20 kilos. Este tamal gigante inicialmente era preparado con carne de los malhechores y presos de guerra y se comía entre las víctimas y también se compartía con el pueblo. Esta historia no está comprobada, pero se ha contado entre algunos investigadores y en la voz popular. Fue a la llegada de los españoles que esa carne humana se sustituye por carne de animal. El platillo se comenzó a elaborar entonces con cerdo, res y pollo y hasta con guajolote. Y también le fueron agregando una serie de condimentos combinados, convirtiendo al Sacagüil en una comida irresistible para el paladar. La leyenda nació en torno a este tamal rodeada de misticismo y se volvió indispensable entre las familias huastecas. Lo mismo estaba presente en momentos de alegría que en desgracias no había festejos sin él como tampoco la despedida de un ser querido. A la fecha se sirven bautizos, primeras comuniones, bodas, 15 años, cumpleaños, velorios o novenarios. Pero tampoco puede faltar en las celebraciones de tradición, como fiestas patronales, Día de la Madre y también se ha colocado incluso en eventos políticos. Actualmente este platillo se elabora con masa de maíz martajada, chile ancho, carne de cerdo y en algunas regiones del norte de Veracruz se sirven plato hondo o sobre una hoja de plátano. La salsa del sacagüil lleva la pimienta, el clavo, la canela, el ajo, las semillas de cilantro y la cebolla y el jitomate. Se prepara, se pone la cacerola, se le echa la grasa y ya que esté caliente ya se echa el chile con todos los recaudos. Otra variante es el sacagüil papantleco, que es más aguado y la carne deshebrada va encima de la masa cocida. Para preparar el sacagüil es necesario un horno, de preferencia subterráneo o de barro. La masa de maíz se martaja con chile ancho, guajillo, pasilla, cebolla asada, ajo, manteca y especias. Una vez mezclados estos ingredientes, se añaden piezas de carne de cerdo como es la forma tradicional, según el gusto de quien lo prepare. Una vez sellado este tamal, se mete al horno por un tiempo de entre 7 y 12 horas, dependiendo el tamaño. El sacagüil, datos originarios.